Anímate a protegerte, hacelo por tus hijos y también por vos Es mejor temprano que lamentar más daños y dolor Habla, no te calles, que el silencio mata sin perdón Ya no tengas miedo, unidos podemos darte protección Ni una más, ni una menos, no debes callar tanto dolor Ni una más, ni una menos, busca protegerte sin temor Ni una más, ni una menos, ya no sientas culpa, por favor Ni una más, ni una menos, apuesta a la vida y al amor Habla, no te calles, que el silencio mata sin perdón Ya no tengas miedo, unidos podemos darte protección Ni una más, ni una menos, no debes callar tanto dolor Ni una más, ni una menos, busca protegerte sin temor Ni una más, ni una menos, ya no sientas culpa, por favor Ni una más, ni una menos, apuesta a la vida y al amor Ni una más, ni una menos, no debes callar tanto dolor Ni una más, ni una menos, no debes callar tanto dolor Ni una más, ni una menos, no debes callar tanto dolor Ni una más, ni una menos, ya no sientas culpa, por favor Ni una más, ni una menos, apuesta a la vida y al amor Ni una menos, ay no sientas culpa, por favor Anímate a protegerte, hacelo por tus hijos y también por vos Es mejor temprano que lamentar más daños y dolor Gracias por ver el video